12 diseños se comenzarán a ver a partir del martes primero de diciembre, 12 postes ubicados en el centro de la ciudad de San Isidro del General, cada uno representando a los distritos que integran Pérez Celedón. 12 diseños que fueron los que ganaron el concurso en redes sociales, los muchachos están muy contentos y ya los vamos a ver ahí plasmados. Estos son los diseños. 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 a trabajar en estas obras de arte. Los diseños quedarán plasmados en nuestra ciudad, pero también a otros postes le pondrán color. Se van a pintar los 12 distritos, sin embargo, los muchachos, hablando un poquito con ellos, yo les decía a ellos, qué lindo van a quedar los postes de los distritos, si los otros van a quedar nuevos, entonces en realidad se van a pintar más, para que sea un poquito más colorido y los otros postes con una pintura un poco más básica, que ellos van a donar el pintarlos, entonces estamos muy contentos, van a quedar muy bonitos. Yo les pido desde ya que por favor cuiden mucho los postes, que no sea como algunas personas me han dicho que no vale la pena, o sea yo creo que sí vale la pena tener esto que representa para el turismo, para nosotros, entonces por favor desde ya que lo cuiden mucho, cuando vean algo por favor, si alguien lo está rayando o alguna cosa, que yo no creo, no han hecho eso con los postes que están hechos, entonces payles nada más que los cuiden ya cuando estén pintados. El talento generaleño quedará plasmado en estas obras, que vale la pena cuidar.